Necesitamos más Ted Lasso en el mundo. Nunca pensé que una serie inspirada en un personaje creado para unos comerciales de NBC sería tan reconfortante y lograría estampar una sonrisa en mi rostro. Ted Lasso tenía toda la pinta de ser una comedia ridícula, más una serie tonta de 30 minutos para pasar el rato. Después de todo, la premisa es que Rebecca Wilson, la nueva dueña del AFC Richmond, un equipo de fútbol inglés en la Premier League, decide que quiere destruir el equipo ya que es lo que más ama a su ex esposo y ella quiere hacerle daño. Y para lograrlo, decide contratar a un ingenuo entrenador de fútbol americano interpretado por Jason Sudeikis. Así es, escucharon bien, entrenador de fútbol americano. El tipo decide probar suerte no solo en otro continente, sino en otro deporte. Tiene la premisa de una comedia tonta de los 90s y toda la pinta de fracaso. Pero Ted Lasso es mucho más que eso. Después de la intro, te lo cuento. Antes de continuar, no olviden que si les gusta el contenido, darle like, compartirlo y suscribirse en el botón rojo. A pesar de su experiencia, la cual despierta molestia entre jugadores y aficionados, Lasso es un tipo que lo pone muy difícil odiarlo. Es tan buena gente que definitivamente uno no puede evitar querer que le salgan las cosas bien. En un año en el que el creador de la versión americana de The Office, Greg Daniels, nos trajo no una, sino dos comedias nuevas, es esta serie de Apple, que no tiene nada que ver con Daniels, la cual tiene un personaje que nos recuerda a Michael Scott. Un buen tipo, tierno, al que no siempre le salen las cosas bien, pero que tiene las mejores intenciones y que cuando otros se burlan de él, uno no puede evitar sentirse mal. Y por eso me sorprendió mucho la serie. No solo tiene un alto nivel de producción como casi todo lo que ha hecho Apple, sino que tiene algo que contar y un mensaje muy necesario en este año 2020 que ha sido tan duro. Ted Lasso es un tipo que busca ayudar, que pone el bien común por encima de sus intereses personales. Un tipo que cree en la forma sobre el resultado y que siempre irradia positivismo. Lasso hace mejor a los demás y no solo a sus compañeros y jugadores, también a nosotros como espectadores. Claro, la serie también recurre a viejos estereotipos y clichés con los personajes para generar conflicto y risas. Está el chico guapo, que es la estrella y cree que está por encima del resto. Está el tipo rudo, que no puede mostrarte en un lado suave. La dueña parece una villana de una película de Disney, pero a la final todos demuestran ser mucho más que lo que aparentan. Tal como en la vida, donde las apariencias engañan. Como ya lo mencioné, esperaba una comedia tonta que me haría reír y encontré una comedia dramática que me hizo reír y mucho, pero además es conmovedora, optimista, creativa y muy dulce. Jason Sudeikis está perfecto en su papel del perdedor con un encanto especial lleno de positivismo y que sin importar lo oscuro que pinten las cosas, es fiel a quien es y es una muy buena persona. Ted Lasso está disponible en Apple TV Plus, le doy un 4 de 5 y quiero que sepan que ya ha sido renovada no solo para la segunda, sino para la tercera temporada. Como siempre, mil gracias por ver este video. Recuerden que si les gustó, darle like, compartirlo y suscríbanse en el botón rojo.